¡Suscríbete al canal! Ayer hice un reto extremo que no debes hacer en casa, que solo lo hago yo para que no lo tengas que hacer tú Así que hoy toca portarse súper bien Hoy vamos a hacer un día en casa, hoy necesito, mira, hoy necesito un reset Necesito comer bien, necesito a Patrick conmigo, necesito gym virtual Necesito que tú también entrenes conmigo y lo que me apetece hacer hoy es... Pues no lo sé, lo primero que vamos a hacer es desayunar ¿Cómo que se habla del tipín que se me va a quedar, eh? Después de este reto Vengo con un story time Se me ha hecho súper tarde, hoy voy fatal de tiempo Estaba haciendo la compra, ¿vale? Nada, cuatro tonterías para el reto de hoy, ¿vale? Me apetece ir a comprar esta mañana Y llego, empiezo a comprar Tardo, yo se me tardo bastante en comprar, ¿no? En hacer la compra Unos 40 minutos para cuatro cosas me puedo tirar, porque lo miro todo Además de comprarme todo así muy natural, verduras, queso, pan integral Bueno, pues estoy yo ahí con mi cestita y me pongo a decir, bueno, pues me voy a apagar Y empiezo a tocarme y no me veo la cartera Me había dejado la cartera Encima, hoy me ha apetecido irme al supermercado más lejos que tengo de casa Porque, porque sí Porque sé que en ese hay todo lo que me gusta Y me he ido hasta allí Hasta 20 minutos lejos de mi casa Total, he perdido toda la mañana Me he tenido que ir al banco A un banco que había por ahí por al lado Le he dicho, mira, por favor, que me he dejado la cartera No tengo DNI, no tengo nada para enseñarte Pero soy Gisela, no sé qué, no sé cuánto Y tengo fotos en mi móvil Te las enseño y déjame sacar dinero Pues he hecho eso, pero, ¿qué pasa? Que he estado 45 minutos de espera para sacar 10 euros del banco O sea, ha sido muy heavy O sea, mi mañana ha sido muy heavy Después nada, me he reído porque no me ha costado ni 10 euros Me ha costado 7 Y he perdido toda la mañana Son ahora ya las 12 del mediodía Así que, vamos al menú de Gigi De It's Gigi Challenge He creado un menú, ya lo sabéis Para todo el mundo, para que se guíe un poquito de su alimentación Bueno, de una alimentación sana Real fooding No es ninguna dieta estricta y nada Únicamente comer 5 comidas al día Y comer bien Pues entonces, tenemos aquí un montón de consejos Que podéis ver Consejos de, por ejemplo Cómo organizar tú un plato saludable Vale, sale aquí como una métrica De los vegetales que deberías de comer Y frutas Las grasas saludables Los hidratos de carbono Y la proteína que deberías de comer al día Más o menos lo tenéis todo por ahí Súper bien detallado Para hacer un buen plato organizado También hay ideas de organización de menús Y si vamos al menú básico Hoy es miércoles Me voy a saltar el desayuno Y voy a pasar directamente a la media mañana Porque me muero de hambre Y pone Rodajas de manzana Con queso fresco Aprovecho también Que arriba tenía 6 De 6 a 8 fresas Y las voy a intercambiar por 1 o 2 higos Bueno a ver Ni tan mal Es mediodía Me voy a hacer un tentempié Yo adoro los higos No sé si os gustarán Tanto como a mí Pero a mí es que me vuelven loca Los he visto Los he tenido que coger He dicho No por favor No quiero fresas Quiero higos Me gustan mucho más los higos Que las fresas Vamos a probar el queso fresco Que no soy muy fan Pero hay que seguir dietas A ver con pera Este queso está muy bueno Lo que más me gusta De probar cosas nuevas Es que te encanten O sea Soy muy feliz Probando combinaciones Yo sé que soy rara Soy de las pocas personas O no Hay gente que también Pero yo sé Yo conozco mucha más gente Que le gusta siempre Por ejemplo Comer lo mismo Ir a un restaurante Y comer lo mismo Y yo Aunque a veces me lleve Decepciones con la comida Soy feliz Soy muy feliz Probando cosas Estoy disfrutando Como una niña Ay me hubiese gustado Hacer una foto Siempre me olvido Tío Mirad la foto Que he hecho Timmy Que bonito Yo no sé Cómo es comer los higos Yo lo que hago Uy este Que me va a quitar La manzana Abro así un poquito Y Que rico De mis frutas favoritas Que desayunos más saludables Y la gente dirá No Es que tus retos Luego las niñas Bla bla Yo lo único Que estoy fomentando Es que se coma Mucha fruta y verdura Y que se haga ejercicio A mi luego No me vengáis Timmy Me lo quiere quitar Míralo Míralo Toma Yo creo que esto No puedes comer No te gusta A él lo que le gusta Es la manzana Toma Toma un poquito Oye Me la boca ¿Has dado? Ay que Me voy Me voy que me la roba Me la roba Como ya sabéis Si no tenéis tiempo De ir al gimnasio Por cualquier cosa Tenemos aquí Gym virtual Entrenamientos en casa Calendario de entrenamiento A mi me gusta hacerlo así Porque voy haciendo Cada día una cosa Y me lo va programando aquí Cardio 45 minutos Oh my god Tengo que hacer estos ejercicios Vale Vamos a ello Quema calorías Wow Yeah 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 Así que espero que lo disfrutéis mucho Vamos a subir las pulsaciones Y vamos a quemar una buena cantidad de calorías Este tío tiene mucha marcha tío No puedo más Espera corta que hay copia Ay Dios mío Me ha matado 45 minutos ¿Qué hora es? Son la 1 a 14 Oh my god No, no, no Yo me tengo que ir a la ducha O sea No sabéis el asco que me estoy dando We Madre mía De Antonio El día que me ha dado Yo creo que con el cardio que acabo de hacer hoy Más toda la ropa que tengo que recoger Aquí acaba mi entrenamiento de hoy Dios mío Vale gente Hora de comer Vamos a utilizar el menú de hoy Y esta pasta integral lo voy a hacer para Oscar ¿Vale? Lo que vamos a hacer es comer pavo Porque es bajo en grasas Es muy bueno el pavo Para cuando queremos bajar O reducir nuestra grasa corporal Es mejor comer pavo Que pollo O cerdo O ternera Por supuesto Y el carbohidrato Lo vamos a utilizar De hortalizas Oscarito me mandaría a la shit Si le hiciera solo un calabacín Y zanahorias Así que a él El hidrato se lo vamos a sacar De la pasta integral Únicamente esto Y un poquito de fruta para comer Todos estos consejos que os iré dejando Durante el reto fit Están creados por un nutricionista ¿Qué te parece Oscarito? No es lo que me he esperado Mi amor Hay que poner ese fit Bueno Yo me he puesto un poquito de integrales ¿Vale? De pasta Pero sobre todo lo que hay aquí Es hidrato de la hortaliza Y dos trocitos de pavo Bajo en grasa ¿Qué opinas? ¿Está bueno? A ver Hay una cosa que ya sabes Que no me gusta La zanahoria ¿No te gusta la zanahoria? No me gusta cuando la rayas Porque así no sale la zanahoria Por eso Lo que le hago a Oscar Es para que no la encuentre Como un niño pequeño La rayas Como si fuera Queso Que está bueno Mi vida Esto es la vida que te espera Durante 30 días Tengo hipo Tengo que reconocer Que esta vida ya me tocaba Me he portado muy mal Muchos meses Has comido muy mal Como todo Hay que disfrutarlo todo El pavo está muy bueno, ¿eh? A lo tonto A lo tonto Oscarito Se lo ha comido todo Está bueno Muy bueno el plato, ¿eh? Está bueno A ver Hay que tener una cosa en mente Estás comiendo un plato Saludable Está muy bueno Pero si vienes también De tener todos los sabores en tu mente Del verano Del verano Del McDonald's De un Burger King De un Popeyes Cosas así guarras Pero que me topo la nariz Y piense en ello No Guapo, Popeyes Estoy comiéndome un Popeyes ahora Guau, estoy sintiendo el pollo frito El aceite Pero si tu pavito tiene ese sabor Pues no lo vas a encontrar Porque esto es más Rico, sano y saludable Y hay que comer De todo un poco Eso es Vida sana Mente sana Me lo he comido todo Pero que no me estoy acordando Es de beber tanta agua Y me voy a comer un higuito Porque es que me ha dejado llena Llena de la comida Yo pensar que vengo de estar comiendo muy mal Y mucho Lo único que como soy muy feliz No me he engordado Bueno, a ver si sí que me he engordado Sí que te has engordado No mientas Para qué mentir Peso menos Pero he perdido músculo Y a la grasa A mí lo que me pasa Es que cuando empiezo con el gym Al principio empiezo a pesar más Porque empiezo a hacer músculo Y mientras voy comiendo bien Pues adelgazo un poquito Me quito un poquito de grasa Adoro higos Es que me encanta A mí Oscar ¿No te gustan los higos? A Oscar le gusta la sandía y el melón Me gusta la sandía y el melón Y el plátano Y el plátano Las mejores frutas que ha parido la madre Mirad esto Son espectaculares Wow Te lo digo en serio Yo creo que podría vivir solo De sandía, plátano y melón Y yo de higos Es hora de enmendar Y según el menú Debería de comerme una banana split Está muy bien Porque yo no sabía lo que era Y una banana split Es banana con helado Oscar Si lo has escuchado bien Banana con helado Lo único Que yo sé que os encanta el helado A mí no me gusta No me gusta nada el helado Así que me voy a hacer una banana diferente Con un poquito más de sabores Y de chocolate Va a ser muy fácil Voy a coger un poquito De chocolate negro Uno bastante fuerte Cacao casi puro ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es coger Únicamente Estas cuatro onzas No, cuatro no Estas dos onzas Y las vamos a derretir En el Microondas Mientras Voy a ir preparando el plátano Cortadito Como la Asiática de ayer Lo ponemos así Bonito ¿Sabéis qué me ha pasado? Que contra más me hago Los platos bonitos Más me apetece comérmelos No sé si os pasa también Pero a mí me funciona También lo que voy a hacer Es coger una onza Muy pequeñita Y se la voy a rayar un poco Porque esta tiene Frutos secos Y con el cacao Derretido Lo que vamos a hacer es Mi amor Seguro que no quieres De esto ¡Tachán! Que rico Que rico Que rico ¿Qué os parece? Mi merienda Está rico ¿Eh? ¿Quieren más? Oscar la acabo de probar Ahora os digo Si está rico o no A ver Como esto no va a estar rico Me gusta mucho el menú Porque te da una de cal Y una de arena Comes a lo mejor Muy fit Y mucha fruta Y luego te da como Un pequeño Tentempía y dulzón Mmm Buah Así sí Buah Qué rica está ¿Eh? Mmm Podría estar Todo el año Comiendo así ¿Eh? Espectacular Tom Espectacular Comer fruta Es lo mejor Seguramente Este sea uno De los problemas Que más le pasa a la gente Sale a comer fuera Y no sabe qué pedir O no sabe No saltarse la dieta Y muchas veces Nos lo saltamos Lo único que tienes Que tener en cuenta Es que tú sigues Con un objetivo Y no se puede perder Así que yo lo que he hecho Es pedirme una sopita Que me venía con setas Tofu y algas Y comí también Un poquito de pollo A la brasa Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vlog Y nos vemos en el vídeo De mañana Chao Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!